Primer aprendizaje, ¿quién quiere subir sus ingresos? Levante su mano, los demás les gusta estar quebrado. Pregunta, ¿a quién le gustaría subir sus ingresos? Muy bien, ya sé qué falta, anótense, primero suban su energía. ¿Quieres subir tus ingresos? ¿Qué tienes que subir? Tu energía, anota, anota, primer punto, ¿ya? Seguimos. Hoy vamos a hablar algunos puntos muy importantes que yo creo, sí, es importantísimo a la hora de nuestro crecimiento, ¿listo? Prohibido pestañear, ¿ya? Prohibido pestañear, no se distraigan. Hay mucha gente a veces que viene al taller ya un año, dos años y no crecen. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que no entienden. ¿Tú les estás escuchando? Sí, ¿qué he dicho? No sé. Cinco años se pasan así. Por eso yo creo, inclusive en un taller, tú tienes que hacer antes una oración. Decirle, Señor, abre mi mente, dame discernimiento, dame sabiduría, porque creo que no estoy captando. ¿No les pasa eso a ustedes? Yo me doy cuenta al ratito, cuando yo estoy en un seminario, en una prédica, algo, no estoy captando, automático yo digo, Señor, algo está pasando, que está frenando mi mente. Abre mi mente. ¿Qué tienes que decir? Abre mi mente. ¿Listo? Listo, ahora sí. Hoy vamos a tocar un punto muy importante, ya, que se llama, sí, los pasos para llevar la visión. Recuerden que todo líder necesita una visión. Repitan conmigo, visión. ¿Ves? Ya han bajado su energía. Más fuerte, visión. Visión. Ahí, ahí, ahí. Visión. Entonces, vamos a tocar este punto. ¿Y qué se necesita, Juan Carlos, para llevar la visión? Porque sus líderes acá, ellos ya tienen visión. Ellos ya conocen el camino. Si tú les dices a ellos, váyanse, ni votados se van a ir. ¿Por qué? Porque ya tienen visión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué necesitamos para mantenernos firmes en este negocio? Visión. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver un poquito las llaves para llevar la visión. Número uno, la primera llave, importantísimo, se llama compromiso. ¿Qué se llama? Compromiso. Y si yo les pregunto acá en esta oficina, quienes están comprometidos, todos van a decir, ¡ah! Y vamos a ver el día de hoy, cómo es una persona comprometida. ¿Están listos? Listo. Seguimos. ¿Cómo es una persona comprometida? ¿Y qué significa estar comprometido? Ojo, antes de entrar acá, el compromiso, ¿cierto? Significa pacto. ¿Qué significa? Pacto. Anótense. Pacto. Número dos, significa sacrificio. Y tercero, es apartarse, separado para algo. ¿Estamos de acuerdo? Primero, ¿qué cosa era? Pacto. Número dos, sacrificio. Número tres, apartado, separado. Tú ya no puedes ser parte del sistema de allá afuera, ¿o sí? Ay, yo, un hito más voy a ir a bloquear. ¿Ah, sí? Tú ya estás separado, apartado. Te van a querer dar ganas de ir a volver al sistema, a tu trabajo tradicional. ¿A quién le han dado ganas? No levantes su mano. Pero yo sé que más de uno ha querido volver. ¿Sí o no? Yo también. Oye, ¿qué tal si vuelvo a ser músico? Y a mi esposa le decía, ¿qué tal si regresas a trabajar impuestos? Dios, ganabas bien. Por ese caso, mi esposa, ¿cierto? Trabajaba en impuestos. Llegó a DXN queriendo clausurar DXN. Imagínense. Y se quedó enamorada de DXN. Aplauso. Entonces, compromiso es igual a pacto. No es nada más así superficial, liviano. Realmente la palabra compromiso tiene un gran peso. Y hoy vamos a ver, en esencia, de verdad, que es compromiso. ¿Está bien? Bien, seguimos. A ver, ¿qué más dice? Número uno, es una obligación contraída, dice, por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Tú cuando llegaste a este negocio, ¿cierto? ¿Quién dijo, yo me voy a hacer exitoso? Unos cuantos nomás. ¿Quién se ha comprometido con este proyecto? Ah, ¿en qué estás ahora? En la obligación. Dile al que está a tu lado. Ya estás obligado a hacerte exitoso. Por si pensaste que era opcional. No, 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 no es opcional. Estás en la obligación de tener resultados. Seguimos. ¿Qué más? Y el claro ejemplo de compromiso que nos da la Biblia, ¿cierto? Es en un matrimonio. Porque ahí, ¿cierto? Se hace un pacto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas parejas hay aquí? Levanten su mano. Y tú cuando estabas en el altar, ¿qué dijiste? Aunque venga la enfermedad, aunque venga la pobreza. ¿Qué más? En las buenas y en las malas. ¿Hasta qué? Uy, ¿ves? No es sencillo. Dile al otro lado, no es sencillo. Entonces, líderes, el compromiso es un pacto. Y si tú tomas de esa manera este proyecto, te garantizo que tú tienes éxito. Y muchas veces, ¿cierto? Uno cree, ya se casó, ¿cierto? Y todo va a ser lindo. ¿Dónde están las parejas? Ahí está. ¿Cómo es? Todo es lindo. El primer año. ¿El segundo año? ¿Ah? Normalmente llega un problema y dicen, no, 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 yo hasta aquí no más. Y por eso hoy en día hay más separación. ¿Verdad? Porque no han entendido en esencia que es el compromiso, que es un pacto. Y lo que dice Dios, lo que él ha unido, no lo separe el hombre. Creerás que estarás divorciado. Para Dios no estás divorciado. ¡Auch! Apocalipsis 3.15, ¿qué dice? Anótense. Apocalipsis 3.15 habla de tres tipos de personas. Y el primer grupo de personas son aquellas personas que son calientes. Repitan conmigo, caliente. Caliente. El segundo grupo, los fríos. Repitan conmigo, fríos. Fríos. Y el tercer grupo, los tibios. Ojalá, dice, pues es frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio. Ah. Anótense. A Dios no le gustan los tibios, los más o menos. ¡Wow! Ah, hoy ya voy a ir al taller porque está viniendo Juan Carlos. No sé quién será, pero voy a ir a escucharle. Y mañana, ¿ya no vienes? Es que no tenía para mi pasaje. ¿Ah? Yo les pregunto que en esta semana, bueno, la semana pasada, la semana pasada, ¿quién no se faltó ni uno al taller? Levánteme su mano. Ni uno, así de verdad. Ni uno, así de verdad. De lunes a sábado. Así va, pero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, ni a mis dedos alcanzo. Así es el compromiso. Anótate. No hay excusa. ¿Entienden, gui? Eso. Listo. Oye, ¿pa' qué me invita? Apocalipsis 3.15. Ojalá fueses tibio. No, ojalá fueses caliente o eres frío. Pero prohibido, tibios. ¿Por qué? Hasta los que hacen más o menos este negocio, ¿cierto? En algún momento hablan mal de este proyecto. ¿Sí o no? Ah, no, a mí no me funcionó eso de DNX. Ni pronunciar bien puede en el nombre. Me ha estafado. No se gana. ¿Han escuchado eso? Yo ya estuve cinco años sentado. No se gana. Y tú ves a otros líderes que estaban bien sentados, comprometidos y ganaron. Y ya estuvieron en Malasia. Ah, porque de verdad no estaban comprometidos. Porque el comprometido, ¿cierto? Da lo mejor. Anótense. Da lo mejor. Un comprometido. No se faltan los seminarios. No se falta un sistema. No se falta un evento semanal, mensual. A un campamento. ¿Quiénes estaban en el campamento? Ya, sinceramente, ¿quién no ha ido? Levanta su mano. No voy a mirar. Yo sé que hay gente, ¿ves? Deben ser nuevos. Voy a suponer que son nuevos. Seguimos. Entonces, la palabra compromiso viene de un pacto, sacrificio, apartado y separado. ¿Para qué? Para el éxito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para quién? Para el éxito. Tú estás aquí para hacerte exitoso, para tener resultados. Seguimos. Número tres. Vamos, vamos, vamos. Anótense. Vamos. Tres. Anoten. Cuando hay compromiso, hay mayor productividad. Les decía, ¿cuántos de ustedes les gustaría subir su cheque? Hasta sus pies van a levantar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de verdad queremos tener resultados. Y cuando tú de verdad tienes compromiso, líderes, empresarios del siglo XXI, ¿cierto? Tienes productividad. ¿Y qué es la productividad? Subir más volumen, subir más líderes, tener más red, más organización. Porque la gente comprometida se le nota. ¿Sabían eso? Yo incluso con verles, yo sé quién está comprometido. Yo con tal, los veo ya, los escaneo, ya sé si estás comprometido o no. Porque el comprometido, ¿sí? Se viene como empresario. Se viene como empresaria. Los varones, ¿cómo se vienen? Con su corbatita. Las damas, ¿cómo se vienen? Con sus tacos. Ay, es que no me gusta usar taco. Un comprometido se le nota en su manera de vestir. Y no es cuestión de dinero, por si acaso. Ah, Juan Carlos, está claro, vos eres diamante. ¿Tienes plata? No. Antes de ser diamante, yo ya me vestía como un diamante. Anótense. ¿Qué tengo que hacer, Juan Carlos, para hacerme diamante? Creerte lo que ya eres un diamante. Yo de verdad me lo creí y caminaba como un diamante. En un audio yo escuché que el diamante se viste con traje oscuro. Más bien, yo tenía un traje oscuro, corbatita roja. ¿Por qué es roja? Porque cuando ven el semáforo rojo, decían, se paran, ¿no ve? En toda mi corbata también, van a ver, se van a parar. ¿Entienden? Yo me vestí así. Yo les digo, líderes, con un traje he llegado a ser diamante. Y ese traje era mi traje de la promoción. Por eso no hay excusa para que tú te vistas bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Aplauso. Seguimos. Cuando hay compromiso, hay mayor productividad. Número cuatro, cuando hay compromiso, aumenta el número de tus socios. ¿A quién le gustaría tener más socios? Es la consecuencia de tu compromiso. Cuando tú de verdad estás presentando el plan, ¿cierto? A ver, usted véngase. Véngase acá. Cuando tú estás presentando el plan, hay tres preguntas, dame la mano, que la persona nueva se hace a la hora de verte. Primera pregunta que se hace. ¿De verdad estará comprometido esta persona? Esa es la pregunta que se hace en su mente. Número dos, ¿de verdad me quedará ayudar o solo soy plata? ¿Se entiende? Por eso el compromiso incluso se siente. Se siente. Es energía. La primera venta ni siquiera es el producto. La primera venta eres tú. ¿Por qué no me compran Juan Carlos? Es porque no te estás vendiendo bien. En otra información que escuché, la primera venta es decía, tu actitud, tu postura, tu imagen y el apretón de mano. Algunos dan su mano como si les van a pedir la mano, así. A ver, dame la mano. Así. ¿Cómo así? Y mírale a los ojos. Esa es la primera venta. No es café, café, cappuccino, ganoderma. ¿Se entiende, no es? Listo. Aplauso para el líder. Aumento. Cuando hay compromiso, aumento. Aumenta el número de socios. ¿Quién quiere tener más socios? Un objetivo que deberías de tener es tener mil socios. ¿Quién ya tiene mil socios? Vamos por diez mil. Ya tienes diez mil. ¿Ahora por qué vamos? Cien mil. Claro. Así vamos a ir creciendo. ¿Listo? Seguimos. Apunten, apunten. Voy a correr ahora. Número cinco. Cuando hay compromiso, hay detención. No sé qué pasa, Juan Carlos. Mis líderes se van. Es que se van porque no han visto de verdad compromiso en ti. Estás un día, otro día no estás. Estás un día, otro día no estás. No funcionan así esos líderes. ¿Quién quiere tener de verdad resultados? A mí me han dado un consejo poderosísimo y se los doy ahorita. Te quiero ver aquí los 365 días del año. 365 días. Por eso yo antes de serme diamante hasta domingo yo les hacía este proyecto. Seguimos. Cuando hay compromiso, hay retención. Número seis. El compromiso se traduce en qué? En éxito. ¿Quién quiere tener éxito? ¿Tienes compromiso? Tienes éxito. El que está de verdad comprometido, ¿cierto? Garantiza su éxito. Seguimos. Número siete. Cuando hay compromiso, ¿cierto? Mejoras. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa? Tu imagen. Ah. Dile a otro lado. Te están hablando, dile. Este es un taller de socios. ¿No? Y un taller de socios. ¿Cómo hay que venir? Como socios. Yo recuerdo cuando yo me estuve entrenando, sí, en Sacaba, había un diamante en ese entonces y que se paraba en la puerta y si no tenías camisa no entrabas. Oye, ¿y a dónde crees que estás entrando? Vaya a cambiarse. Ah. Entonces, necesitamos de verdad compromiso para aún mejorar nuestra imagen, ¿cierto? Número ocho. ¿Mejoras la imagen de quién? De la empresa. Del producto. No solo estás mejorando tu imagen. Eso va a ser ver bien a qué. A TXN. Al producto. Por eso dice, la gente no se afilia, ¿cierto? Con TXN. Se afilia primero contigo. Porque ven, ¿cierto? Ese compromiso en ti. Esa pasión. Seguimos. Número nueve. Cuando hay compromiso, ¿se cumple qué cosa? La visión. ¿Quién quiere ser embajador Corona? Necesitas compromiso. ¿Listo? Seguimos. Número diez. Resultados. Ahí está. Necesitamos tener resultados, líderes. Y esto es importante en el compromiso. Porque el comprometido siempre está en movimiento. Jamás está estancado. Porque la visión es movimiento. No es estancamiento. Imagínate un agua estancada. ¿Qué pasa? Se muere. ¿Ves? Imagínense si ustedes se estancan. Por eso un comprometido, ¿qué tiene que ser? Tiene que estar avanzando. ¿Qué tiene que ser? Avanzando. Y tan lindo es nuestro proyecto que no tenemos tiempo para estancarnos. ¿Quiénes son agentes estrellas aquí? ¿Ahora qué te toca? Subí. No te acomodes con la estrella. ¿Quiénes son subís? ¿Qué les toca ahora? Diamante. ¿Y quiénes son diamantes? ¿Aves? ¿Ahora qué les toca? Ah. ¿Tenemos que estar en qué? ¿En movimiento? El momento que te estancas es por falta de compromiso. Así que ya está ahí su examen. ¿Ah? No me puedo permitir yo quedarme en el rango que estoy si este año no paso a otro nivel. Yo les digo siempre a dónde voy, ni me inviten. Porque con lo que estoy hablando y mis acciones no están yendo juntos. El comprometido siempre está avanzando. Aún el distribuidor este mes puede avanzar. Ya he hecho mis 100 puntos, ahora ve por 300. Ah, ¿se entiende? ¿Quiénes vamos a avanzar? Muy bien. Listo. ¿Qué más dice? Hay más líderes. ¿A quién le gustaría más líderes en su organización? Levanten su mano todos arriba. Este de aquí primero tiene que ser el líder. Él. Él, él. No tu vecino. Seguimos. ¿Qué más? Uy, esto. ¿A quién le gusta que los ingresos crezcan? ¿A quién le gustaría? Uy, yo quiero que crezca. ¿Ah? Pero ¿cuándo crecen? ¿Cuándo hay? Compromiso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dense un fuerte aplauso. Aplaudito, aplaudito. Les quiero advertir algo, líderes. Hay tres espíritus peligrosos allá afuera. Peor que el COVID. Anótense, por favor. Estos espíritus se llaman, número uno, espíritu de letardo. Número dos, espíritu de parálisis. Y número tres, espíritu de estancamiento. Por eso la gente, ¿cierto? ¿Qué dice? No, yo voy a crecer lento pero seguro. Lento pero seguro te vas a morir. Anota. Los dos espíritus, espíritu de letardo, parálisis y estancamiento. Que a la gente los mantiene lentos, letardos, paralizados. El COVID ha dejado esos espíritus. El miedo. Hay mucha gente que ahorita todavía está con miedo. Y alguien estornuda y ya, uy. No vaya a ser que vuelva, ¿no? Y eso, ¿cierto? Hay que despojarnos. Dile el que se te ha hablado. Despójate, dile. Despójate. ¿Y qué te va a ayudar a despojar? Estos entrenamientos. Porque este entrenamiento va a subir tu nivel de creencia. Va a subir tu actitud. Va a subir tu energía. ¿Se entiende? Listo. Aplauso para ustedes. Seguimos. ¿Qué me dice Juan Carlos? Este año yo me voy a mover de nivel. ¿Y los demás? ¿Qué me dice Juan Carlos? Este año me voy a mover de nivel. Eso, eso hay que ser. Movimiento. Dile exacto. Muévete, dile. Lo lindo de nuestro proyecto empresarial es que siempre está en movimiento. ¿Sí o no? ¿Lunes qué cosa? Oportunidad, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Acción, excelente. Otra vez, lunes. Martes. Luego tu evento mensual. ¿Sí o no? ¿Verdad? Luego, campamento. Y eso es todo el movimiento que tienes que hacer. Si tú entras a ese movimiento, yo dije un día, el sistema que nosotros tenemos en DXN es común. ¿Cómo se llaman esos huracanes? Esos demolinos. Así es. Que si entras a ese demolino, garantía de éxito. Aplauso para DXN. ¿Seguimos? Así que líderes, ya saben, prohibido faltar. Dile exacto. Prohibido faltar. El taller es para vos, dile. Claro que sí. Así va a funcionar. Si a mí me preguntaron, Juan Carlos, ¿tú te has faltado los seminarios? Yo era el primero en llegar. Y era el último en irme. Hasta me tenían que votar todavía. Ya, vayan nomás. Hasta que la luz se apague. ¿Se entiende? Eso es pasión. Ese es compromiso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se va a comprometer a partir del día de hoy? Arriba su mano, arriba. Eso. Listo. Vale, vale. Seguimos. La segunda llave. Pasión. ¿No hoy queremos llegar al embajador Corona? ¿Sí o no? ¿Quién quiere llegar al nivel de embajador Corona? Con esa energía hasta diamante van a llegar. ¿Quién quiere llegar a embajador Corona? ¡No! Ahí, ahí, ahí. Listo. Ya les creo, ya. Vamos. Pasión. Pasión. ¿Quiénes han visto esta película? Espectacular. ¿Quién ha llorado? Yo he llorado. Tremendo, ¿sí o no? Ese es un compromiso. No tenía que comer. Ha ido a dormir al baño. Y a ti te botan de tu casa. Te estás quejando. Vas a tener que, tal vez, dormir en un colchón, tal vez, el cartón de los productos. Así ha empezado y esa es tu historia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esta persona realmente, ¿cierto? Si no lo has visto, véanlo, por favor, ya. Seguimos. Pasión. ¿Qué es la pasión? Anótense. La pasión es directamente proporcional a la excelencia. No podemos por eso conformarnos, líderes. Si nosotros tenemos esta gran herramienta, este gran proyecto que es de XN. Pasión es igual a, ¿qué dijo? Energía. Y no es nada más energía. No, 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 no. No es solo esa energía. Si no, es una persona que de verdad está ahí. A pesar de los problemas. A pesar que no tenga dinero. Que está en el campamento, aun cuando se inventó el dinero. Porque hay una palabra que dice, para el que cree, todo es posible. Y yo he escuchado. Aplauso. Yo he escuchado un testimonio de una persona que dijo, Yo tenía tanta fe de que estaba ya en ese evento, cierto, pero no tenía plata, que al salir se encontró plata. Eso es para la verdadera persona que está apasionado, las puertas se abren, para el que está comprometido. ¿Se entiende? Hasta los socios se les van a aparecer. ¿A quién le gustaría que gente se les aparezca? Oye, oye, estoy afiliando sin querer queriendo. ¿Les gustaría? Sí. Esto nos falta, líderes. Anota, anota. Pasión es igual a energía. Seguimos. Número tres. Más pasión, ¿qué cosa? Menos estrés. Hay gente que se estresa. Imagínate. Ay, me estresan los socios. Ganas de no sé qué. ¿Sí? ¿Pero qué tienes que meterle? Pasión. Número cuatro. Cuando hay pasión, tu ambiente cambia. Hasta esta atmósfera cambia. Un negativo que entra, tiene que salir positivo. Porque hay lugares que yo voy, se siente clarito la energía de gente negativa. Más bien, aquí no he sentido eso. ¿Qué necesitamos, líderes? Para que el ambiente cambie, pasión. ¿Listo? Seguimos. Número cinco. El zeloc. Deja de tener importancia. ¿Quién alguna vez se enamoró? No levanten su mano. Pero imagínate, ¿cierto? Esa vez que te enamoraste, ¿cierto? Y esa pareja que tú tanto querías, verla, verlo, en bloqueo te dice, quiero verte. ¿Tú qué hacías? No hay plata. No importa, haces aparecer. ¿Dónde están los varones? ¿Qué decían? ¿No hay plata? ¿Decían? No, no, no. ¿Siempre hay? Siempre. Mago era él. Porque cuando uno está apasionado, ¿cierto? No importa. Cuando uno tiene pasión, anótense, da todo. ¿Qué da? Todo. Tiempo. Esfuerzo. Y el tercero, que a muchos les duele, anótense, recursos. Ay, ¿por qué tan caro la entrada? ¿Otra vez hay que ser cien? ¿Otra vez hay que ir a la escuela de negocios? Tienes que dar todo. ¿Qué tienes que dar? Todo. Hay una historia en la Biblia que cuenta, ¿cierto? Una mujer que tenía solo una moneda para poder dar ofrenda. Y todos los demás tenían más plata. Y ahí hay un claro ejemplo y pregunta a Dios, ¿quién dio más? La mujer. Porque él dio todo. ¿Qué me dice Juan Carlos? A partir del día de hoy voy a dar todo. Ya, saquen sus celulares. Tienen que dar todo. ¿Qué evento se acerca ahora el próximo aquí? Es que la de negocio, ¿cuándo es? ¿28, 29? ¿Sí? ¿Quién ya tiene sus seis entradas para sus seis frontales? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De nuevo. Me lo alistan las entradas. Ahorita van a salir mil entradas. ¿Quién ya tiene sus seis entradas para sus seis frontales? Uno. ¿Qué más? ¿Y los demás? ¿Cómo quieren tener éxito? El comprometido, ¿qué haces? Se anticipa. Anotate. Tienes que tener mínimo siete. Uno para ti y seis para tus seis frontales. Eso es fe. Eso es compromiso. ¿Se entiende? ¿Quién quiere crecer a un siguiente nivel? Bueno, poquitos, pero bueno. ¿Quién quiere crecer a un siguiente nivel? ¡No! Anótate. A partir de hoy, todo este mes, si tú de verdad quieres tener resultados, trabajen así. Para tus seis, ya cómpratelos para ti más. ¿Sabes que eso va a funcionar? Vas a atraer a líderes. Vas a atraer. Porque tienes una actitud tienes una energía. Porque si ya diste el paso, no vas a retroceder. ¿O sí? Ahí donde estás, donde entras. No le vas a decir, ¡Ah, no! Joel, ¿sabes qué? Te voy a devolver. No voy a venir. ¡No! Ya diste el paso. Por eso el paso más importante es dar ese paso de fe. Aún los socios tienen que dar. Dile, exótalo, te está hablando, tío. Uy, están calladitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa era la pasión? Dar. ¿Qué cosa? ¿Cuál es su porqué de ustedes? ¿Quiénes tienen hijos? ¿Le has prometido a tu hijo que te va a hacer diamante? Pero no tienes tus seis entradas. ¿Quién quiere llevarle de viaje, de vacación a su familia, a su mamá, a su papá, a alguien? No tienes tus seis entradas. ¿Quién quiere llegar a Embajador Corona? ¿No tienes ni seis entradas? Un día yo estuve almorzando con un Embajador Corona y sabe, me preguntó algo bien fuerte. Me dijo, Juan Carlos, ¿quieres llegar a Embajador Corona? Me dijo, sí. Claro que sí, pero no te veo avanzando. En ese entonces, apenas era Diamante Superior. En el Perú me preguntó eso. ¿Quieres ser Embajador Corona? Sí. Te quiero ver avanzando. Dile eso a otro lado. Te quiero ver avanzando. Uy, esto está fuerte. Seguimos. Siete, anoten. Cuando hay pasión, no hay obstáculo. Uy. Uy. No hay obstáculo que te pueda parar. No te puede parar, imagínate, cierto, seis personas. No está tan difícil hacerse Diamante. Yo le digo a mi equipo de trabajo, cierto, a los que todavía son estrellas rubíes, si este año no son Diamantes, ya no trabajan conmigo. Uy, qué fuerte había sido este Juan Carlos. Porque hay una gran responsabilidad, líderes. ¿Saben por qué? Porque detrás de ellos está su familia mirándonos. Yo recuerdo muy bien, un día un jovencito me invitó a su casa y este jovencito era rubí. Y dos años, casi tres, que no podía cerrar Diamante. Y su papá estaba ahí y me dice, Juan Carlos, yo le saludo cómo está. Y él me dice, Juan Carlos, estoy triste, me dice. ¿Por qué? Si tu hijo dice que se va a hacer Diamante este año. Sí, eso viene diciendo ya hace tres años. Me cerró y no sabía qué decir. Líderes, de verdad, este año, tú tienes que estar comprometido con tu Diamante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se va a comprometer? Ya van a pasar, no se preocupen, ya van a pasar. Seguimos, seguimos. Cuando hay pasión, no hay obstáculo. Dile al exatólogo, no hay obstáculo. ¿Quién conoce la historia de David y Goliat? Si tú hubieras sido David, ¿ibas a vencer al Goliat? ¿Sí o no? ¿Sabes qué es ahorita tu Goliat? La pobreza, la falta de dinero, el vivir en alquiler, el que no te alcance la plata. Eso tenemos que derribar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este sistema, con los eventos. ¿Saben cuál es la clave, líderes? Les doy mi estrategia. Anótate. Los eventos. Los eventos. Toda tu vida, cierto, se beneficia cuando hay pasión. Seguimos. La número tres. La pasión, por si acaso, tiene 198 puntos. Apenas este es el ocho. No nos va a dar tiempo. Vamos a saltar. Fe. Anótense. Repitan conmigo. Fe. Fe. Más fuerte. Fe. Fe. Ahí, ahí, ahí. ¿Y qué es la fe, Juan Carlos? Vamos, vamos, vamos. No es el razonar. Ay, pero si compro mis seis, ¿qué tal si no aparecen? Ya está razonando. Dile exacto a la... No razones, dile. Da el paso de fe. Fe. Significa confianza, seguridad, certeza y convicción. ¿Quién cree que se va a hacer diamante? Arriba, de verdad, arriba, pero esta vez, arriba. ¿Quién se va a hacer diamante? Seis entradas. Siete, más para ti. Tome asiento. Luego van a salir. Dos, Biblia. ¿Qué dice? Después la fe, las certezas. Repitan conmigo, certeza. Más fuerte, certeza. Certeza. De lo que se espera. ¿Qué estás esperando? ¿Ustedes alguna vez han visto a un niño esperando su regalo? Cuando el día de su cumpleaños tú le dijiste, te voy a regalar algo especial. ¿Cómo está el niño? Tiene la certeza que su papá le va a dar el regalo, no la va a fallar. ¿Sabes qué Dios espera de ti? ¿Sabes por qué te ha dado de Xené? Para que des todo. La fe, la certidumbre de algo, cierto, que esperamos y no hemos recibido, pero ya estás seguro, caminas confiado, porque sabes que esos seis ya tienen dueño, esas seis entradas ya tienen ya. Y cuando tú haces esa activación, se llama una activación, cierto, algo pasa, aparece la gente. Antes de yo ser diamante, ¿saben qué hicimos con mi esposa? Nos hicimos nuestra estructura. Anótense, tienen que hacerse su estructura. Nos hicimos nuestra estructura con mi esposa, ¿sí? Y hemos dibujado ahí así, de dondito, ¿no? Como nos enseñó. Y por fe, le hemos puesto hasta nombre ya. Mi mamá, mi suegra, mi tío, pastor, a todos. Y les digo algo, de los seis, cinco que hemos puesto los nombres, eran esas personas. Por fe. Aplaudí más fuerte, más fuerte. Seguimos. Hoy vamos a hacer esta activación. Uy, ni se imagina. Dile al otro lado, ni te imaginas. Cuatro, vamos, vamos avanzando. La fe se manifiesta antes. ¿Qué dice? antes. ¿Dónde están sus entradas? Ya se lo guardaron, ya, ya ves, no hay fe. Ahí está, te activas antes, ya tienes antes. ¿Qué dice? Mira ahí está, la fe se manifiesta antes, ya tienes tu entrada antes. No dice primero el socio. Juan Carlos, ¿por qué no aparecen mis invitados? No tienen ni entrada. Es que ellos se tienen que comprar. No, tú eres el líder. Yo he escuchado en un seminario que nuestra organización, nuestra gente, esas seis personas, son como tus patitas. ¿Cómo son? Tus patitas. Y son como tus pies. A ver, dile a tu pie, pie izquierdo, anda allá y vuelves. No funciona así. ¿Quién lo hace caminar? ¿Quién lo hace caminar? Levanten su mano. Él. Campeón. Yo sabía que tú eres un ganador. ¿Verdad? Sí. Eso, más te vale. Ya tengo tu entrada ya. Tomá. Mañana iba a subir a 80, más bien a 50 te lo he sacado. ¿Se entiende? El líder se anticipa. Listo, campeón. Seguimos. Ahora, ¿qué más? Lo que no es fe. Fe no es un pensamiento solo positivo. Pienso en positivo. No, no, no. Es algo más fuerte. Fe no es solo ser optimista. No es un sentir. No es solo un sentimiento. No es una corazonada. Realmente la fe es cierto. Tú lo sientes ya. Sí. Ya lo estás incluso viviendo. ¿Qué estás? Ya lo estás viviendo. Por eso un embajador Corona le dice, no. ¡Wow, embajador! Un nuevito le dice, ahora que has llegado, embajador Corona, seguramente ya eres feliz. Y el embajador Corona, ¿saben qué dijo? No has entendido, le dice, yo ya era feliz cuando comencé. Tienes que sentirte como un embajador ahora que estás empezando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso yo ya soy embajador Corona ya. Solo que ustedes no sabían. Algunos, algunos lo creyeron. Algunos lo creyeron. Pero yo sin duda, yo creo en ustedes. Ustedes ya son ya embajadores Corona. Aplaudite. Aplaudite ya, aplaudite. Seguimos. Fe, es tener la convicción, ¿qué dice? La convicción. A ver, vamos a leer toditos, a la cuenta de tres. Los de atrás ya se están durmiendo, ¿ves? Vamos, dos, tres. ¿Quién dice eso es mío? Bueno, líderes, ahí está. Cuando tú tienes fe, ya estás seguro, ¿cierto? De que tu diamante ya está. Por eso actúas como tal. Actúas en esa línea por fe. Seguimos. Seis. Ejemplo de fe. Nuestro fundador. ¿Cuántos años ha investigado el Ganoderma? Diez. Ponle ya diez nomás. Y en el primer año que sacó ya el Ganoderma, ni siquiera tenía así nuestros sachets. Yo me imagino, ¿no? No vendió nada. ¿Sí o no? Y ustedes no venden nada un mes, ya se quieren salir. Dile a otro lado, te está hablando. ¿Saben cuál era la visión de nuestro fundador? Que en los próximos 20 años, ¿cierto? Se expanda, decían de XN. Los asiáticos tienen una mentalidad. Mi empresa en los próximos 20 años va a ser una empresa exitosa. esa mentalidad hay que tener. Miren, escúcheme bien. Ya con esto voy a terminar. ¿Saben por qué la gente renuncia? Porque en un año quiere ser exitoso. En cinco años ya quiere ver resultados. No. La mentalidad de los asiáticos es que en 20 años su empresa va a estar posicionado. Esa es la mentalidad que hay que tener. Por eso tú no estás aquí solo por un año. ¿Quién se va a hacer diamante y se va a ir a rascar en la barriga? Si estás por eso para llegar a diamante mejor andate nomás ya. Porque el verdadero diamante tiene que convertirse en un líder. ¿En qué? En un líder. Y la pregunta es ¿Tú eres un líder? El liderazgo recuerden cierto que es aprendizaje constante sin falta. Todos los días al seminario. Todos los días al taller. Al seminario semanal, mensual. Ah, es que tú no sabes mi problema Juan Carlos. Ah, pero si tú a pesar de ese problema estás ahí tienes una mejor historia. Mi mamá de mí vendía en el mercado desde las cuatro de la mañana hasta las cuatro de la tarde cargas de papa. ¿Qué cosa? Cargas de papa. Y era un trabajo esforzado. Llegaba a mi casa cansadísima. Pero ella no se podía permitir quedarse porque entendía el proyecto. Se bañaba con agua fría para que nuevamente active su cuerpo. y estaba en el seminario. Y hay jóvenes cansados de estar cansado. ¿Alguna vez ustedes se han cansado? Yo me he cansado. Anótate. El estar cansado es una actitud. El estar con energía es una actitud. Seguimos. Y número cuatro ya estoy terminando ya. Eso es la introducción incluso apenas. Anótense. Cuatro. Perseverancia. Perseverancia. Por eso dice la palabra. El que persevera hasta el fin ese será salvo. ¿Salvo de qué? En este proyecto el que persevera hasta lo último ese va a tener el galardón. Ese va a tener la recompensa. ¿Verdad si o no? ¡Sí! Miren aquí esta personita. Ya tenía todo por lograr. Inclusive aquí es el estrella y el rubí. Los estrella y los rubí son los que más renuncian estando ahí. Cito. Donde tenía ya todo por ganar renunciaron. Donde tenían todo por salir adelante renunciaron por un problemita por un obstáculo mínimo. Ah es que me miraron feo. Es que no me regalaron entrada. Es que mi patrocinador no me ayuda. Ah es que allá dice que es más fácil. Allá dice que no hay que vender en esa empresa. Ni siquiera hay que seclutar. Hay que echarse a dormir. O sea fomentan a la flojera. a la pereza. La perseverancia de líderes va a hacer que ustedes alcancen el nivel de diamante. ¿Estamos de acuerdo? Aplauso. Seguimos. Ya. Con esto termino. Y voy a invitar a solo valientes que me digan Juan Carlos me comprometo a ser diamante y se van a ir hoy con sus seis entradas. No mañana. Hoy. ¿Están listos? Sí. O ya no están listos. ¿Están listos? Sí. A ver. Cinco. Lo que va fortalecer tu espíritu. ¿Qué va a ser? La oración. Hay momentos que de verdad queremos botar la toalla. ¿Sí o no? A ver, seamos sinceros. ¿Quién ha querido botar la toalla? No tenga miedo. Yo también. Y aquí no son. Valientes son. ¿Sí? Pero cuando pasa ese momento ¿saben qué ustedes tienen que hacer? Agarrarse del mejor socio que está arriba y decirle Señor yo de verdad quiero hacerme diamante. Y si me has presentado de XN ¿cierto? Es para que yo sea diamante. Y esa oración ¿qué va a hacer? Va a fortalecer tu espíritu. Porque en la palabra dice Dios da fuerzas al cansado y aumenta al que no tiene ninguno. Yo cuando de verdad no tengo de repente energía yo me agarro de esa palabra ¿cierto? para que nuevamente salga del árbol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quiénes lo vamos a poner en práctica? Eso. Aplauso para ustedes. Ahora sí voy a invitar a esos valientes comprometidos apasionados que me dicen Juan Carlos yo me comprometo este año a hacerme diamante. ¿Está bien? Van a coser aquí adelante voy a contar hasta tres. ¿Está bien? Esperen, esperen. Los verdaderos líderes que me van a decir yo me comprometo y hoy nos vamos a tomar una fotito de compromiso. ¿Listo? Que me dicen Juan Carlos este año me voy a hacer diamante y me voy a llevar seis entradas. Pasen corriendo a la cuenta de tres. Uno, dos, dos y medio, dos punto seis, dos punto siete. Cosiendo dije dos punto ocho, dos punto nueve. Nadie más ya se va a ir el avión a Dubái. Ese es el comprometido. No es mañana, es hoy. Mañana ya es tarde. Mañana la comida se enfría ya. Mañana el diamante se va a enfriar, se va a pasar ya. Hoy se fue el tren del diamante. Ya. Aquí hay nuevos, hay nuevos. Levanten la mano nuevos. Ya. Tal vez de repente me dice Juan Carlos seis, no lo puedo hacer, pero tres me compromete. ¿Qué me dice con tres? Pase aquí adelante corriendo. Pase. A la cuenta de tres. Uno, dos, dos y medio. Eso, felicidades. Eso líderes, excelente. Listo líderes. Ni siquiera he empezado mi taller, esa era la introducción. Les felicito. Y si hay personas aquí que ya tienen sus entradas, ¿quiénes ya tienen sus entradas aquí? Ahí a más les vale. Está bien. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Y si no, mañana primera hora. ¿Qué tal si ponen agotados? Ah, no estoy creciendo por culpa de Joel. Agotados le he puesto. Va a haber un momento, ¿saben qué es lo que va a pasar? Van a haber eventos que se van a agotar las entradas. Y ustedes van a querer haber comprado al inicio. Y eso va a pasar, que no les pase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo de verdad les quiero ver a un siguiente nivel. Quiero que crezcan. Quiero que brillen. ¿Quiénes ya son diamantes aquí? Eso, diamantes que brillen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y los que no son todavía diamantes, háganse diamantes. Yo les voy a invitar a mi oficina. ¿Listo? Aplauso para ustedes. Me quiero ir con esto. ¿Quién quiere ser embajador Corona? ¿Cuántas entradas es? ¿Veinte? ¿Quién quiere ser embajador Corona? A ver, a ver. De repente hay un loco, ¿no? Que se va a llevar veinte entradas. ¿Quién es ese loco? Pase corriendo aquí. Felicidades. Felicidades. Excelente. Aplauso, Lénez. Ese es un loco apasionado. ¿Sabe yo cuántas entradas me he sacado para el trimestral? Cien. Para empezar. Los que no son estrella, ya puede ser uno por lo menos que tengo. ¿Ya tiene uno? Felicidades, señora. Aplauso para la señora. Antes de despedirme. Antes de despedirme. Gracias a Dios, ¿sí? Les quiero regalar esto y Tomás. No me quiero ir sin esto porque no puedo ser un alumno o ni un hijo, ¿cierto? Que no dé gracias. Un hijo, un discípulo siempre tiene que estar agradecido. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ser? Agradecido. Yo estoy agradecido con sus líderes embajadores Corona, el señor Ciprián y la señora Nora. un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Me voy, me voy con esto. Ya, me voy. Un día me regaló algo el señor Ciprián. ¿Quieren saber qué es? Sí. Bien, les voy a regalar a ustedes eso, ¿ya? Un día me visitó cuando yo estuve empezando este proyecto, ¿sí? A nuestro cuartito que teníamos un cuartito cuando estábamos empezando por la 16 de julio y Sucre. Ahí estuvimos empezando con mi esposa después de casarnos, nos alquilamos, ¿cierto? Y pues todavía no estaba remodelado nada y lo invitamos así al señor Ciprián y la señora Nora. Y yo dije, wow, ellos son diamantes Corona y cuando van a ver seguro mi cuartito van a decir, wow, aquí están necesitándolos, vamos. Yo creía, miren, ah, les voy a ser sincero, no le van a decir. Yo dije, wow, el señor Ciprián va a venir, seguro me lo va a comprar una lavadora, un living. Normalmente así pensamos, ¿no? Bueno, yo pensaba, no sé ustedes, ¿no? Y llegó, ¿no? Llegó y todavía no teníamos incluso catre, teníamos un colchón en el suelo. Imagínense cómo se empieza. Y yo le digo, señor Ciprián, te invito. Y él no, no tiene miedo, atrevido. Llegó a mi cuarto, a ver, quiero ver todo. ¿Dónde duermen todo? Les voy a sacar fotos, y nos sacó fotos. Eso va a ser para tu historia, me dijo. ¿Sabes, Juan Carlos? Hoy te voy a regalar algo, me dijo. Y sacó. Uy, ya está sacando su chequera, y sacó un billete. Sacó un billete, ¿sí? Y se los quiero regalar este mensaje a ustedes. Y me dijo, Juan Carlos, hoy te voy a regalar algo poderoso, me dijo. ¿Yo qué cosa? Sacó el billete de Malasia, Zingitz, y me dijo, Juan Carlos, en cinco años, tú y yo vamos a estar en Malasia, me dijo. Y cinco años después estuvimos en Malasia. ¡Aplauso! ¿Sabes qué me regaló? ¿Sabes qué me regaló? ¡Visión! ¿Qué me regaló? ¡Visión! Y yo quiero que te lleves eso de acá, ese mensaje, que tú tienes que ser el próximo embajador Corona. ¡Aplauso para ustedes! Antes de despedirme, antes de despedirme, quiero invitar, por favor, a mi esposa y quiero invitar, por favor, al ganador de esta noche, a Jorge Gallinate, por favor, que pase, yo tengo un regalo, un presente para él. ¡Al más loco apasionado! Gracias a Dios por la inspiración, ¿cierto? Sí, ha sido un reto también, ¿sí? Gracias a Dios, gracias a la ayuda de mi esposa, he escrito un libro, en ese libro está toda mi trayectoria, cómo he comenzado en DXN, cómo he empezado en un inicio, ¿cierto? Y lo he titulado El Poder del Perdón, porque Juan Carlos, cuando empezó este negocio, llegó con tremendas cosas, ¿sí? Mi padre nos había abandonado cuando tenía siete años, yo tenía la falta de perdón durante dieciocho años líderes, yo quería encontrar a mi papá que nos había abandonado para poder vengarme, pero yo cuando entiendo la palabra de Dios que me dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, viene la palabra hacia mí y me dice busca a tu papá para poder pedirle perdón, yo le dije a Dios ¿cómo voy a pedirle perdón yo? Si él nos ha dejado, y vino ese peso en mi corazón, fui a buscar a mi papá, yo fui a pedirle perdón, y cuando me encontré con mi papá, tenía la falta de perdón, dieciocho años cargando, era un peso, por eso los que no perdonan viven como en una prisión mental, no pueden avanzar, necesitan ser libres, y cuando yo me encuentro con mi papá y le digo papá he venido a buscarte a pedirte perdón, y mi papá me dice hijo, tú no tienes nada de que pedirme perdón, yo soy el que te tiene que pedir perdón, ese día fue libre de la falta de perdón Juan Carlos Salmás, y a partir de ahí todo cambió, todo cambió, realmente fue un peso de libertad, pude convivir con mi papá dos años, luego en el COVID se fue, por eso yo digo, ¿qué ganamos estando enojados con alguien? la vida es tan corta líderes, para ponerle la acción al máximo todos los días, por eso el día de hoy no te vayas a tu casa sin antes hablarle a una persona más de este proyecto, y en este mi libro cuento mi historia, y quiero hacerle un presente aquí a nuestro apasionado, yo lo veo a él, y lo veo, ya me sube la energía, de verdad, ¿por qué? ¿quién lo ha visto en la calle? ¿no lo han visto en la calle? postura, imagen, yo lo veo ya, mi energía ya sube, estoy medio desmotivado, ¿lo veo? ya estoy motivado, aplauso por favor, gracias Jorge, ¿dónde está su esposa? que pase su esposa por favor, más fuerte líderes, aplaudan, eso, gracias líderes, nos vemos en otra oportunidad.